Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy están marcados, y cuando no, por las perspectivas políticas del energúmeno de la Casa Blanca, el tal Trump, que, por supuesto, no las tiene todas consigo. Muchos quieren salirse de ese burro suelto en la cristalería, otros le llaman el elefante en la cristalería, pero, desde luego, esto es algo que está en pleno desarrollo. Veamos los acontecimientos, señor director. Este es el escenario en el cual se dilucidan los organismos operantes. Operantes hoy, y los demócratas piden a los republicanos que permitan los testigos en el impeachment contra Donald Trump. El video muestra a senadores demócratas de Estados Unidos, incluyendo el candidato presidencial de los Estados Unidos, Bernie Sanders, en Washington, distrito de Colombia, ayer 16 de enero, y dice, Cuando el presidente del Tribunal Supremo entró, se podía sentir el peso del momento y vi a los miembros de ambos lados del pasillo tragar visiblemente. El peso de la historia descansa sobre los hombros y produce a veces resultados que nunca se sabe cómo se dilucidarán. Hemos pedido cuatro testigos basados en hechos y tres conjuntos específicos de documentos relevantes. Los testigos no son demócratas, son los hombres del presidente, sus principales asesores que él designó. Los documentos no son documentos demócratas, son solo documentos. Período de cada juicio político del Senado en nuestra historia, los 15 que se completaron, contó con testigos, todos y cada uno. Al líder McConnell le gusta citar precedentes. Bueno, todos lo hemos escuchado desde 1999. El presidente en los juicios de juicio político en el Senado es tener testigos. No tener testigos sería una ruptura dramática con el precedente. Significaría el primer juicio de destitución de un presidente en la historia sin testigos. El primer juicio de la destitución de alguien que se completó en los 200 años del Senado y algunos años de historia sin testigos. Tienen miedo de la verdad. Es obvio que eso es lo que dice la persona promedio. Y ya sabe, la gente promedio dice, ¿por qué están ocultando esto? Entonces esperamos que tengamos votos sobre estos testigos el martes 21 de enero, pero no podemos estar seguros hasta que veamos la resolución de McConnell y él la ha elaborado. Realmente tenemos dos preguntas que creo que nuestros colegas deben escuchar. Una es, ¿será juicio? Hay una realidad simple en Estados Unidos. Los ensayos tienen evidencia y los descubrimientos no. En todo caso, los encubrimientos tampoco. Los ensayos tienen evidencia y tienen testigos que son relevantes para el asunto en frente de nosotros. Y el líder Schumer nos ha pedido por carta que consideremos cuatro testigos diferentes, que son diferentes y relevantes. Fueron líderes de alto nivel en esta administración que estaba en la sala, en la cadena de correo electrónico, y podrían testificar. Chris Coons es el que habla en este momento. Sinceramente, si el presidente bloqueó o no apropiadamente la ayuda a Ucrania. Y tenemos aquí, este no es un día feliz para el país. ¿Quién lo dice? El senador Bernie Sanders de Vermont. Ya sea demócrata o republicano, progresista o conservador, esto no es algo que nadie quisiera. Pero tenemos una constitución, tenemos un Estado de Derecho, y lo es absolutamente imperativo, que ningún presidente pueda estar por encima de la ley, sin importar quién sea usted. Y permitimos que este presidente esté por encima de la ley. Es un presidente terrible para futuros presidentes y para el futuro de este país. Entonces, espero que el senador Mitch McConnell nos permita tener un juicio completo y justo. Cuando tienes un juicio, escuchas a los testigos. Eso es lo que hacemos en Estados Unidos, y espero que McConnell permita que estos testigos testifiquen y nos den la versión de lo que sucedió. Luego tenemos una toma amplia del senador Maisie Jairo, demócrata de Hawái, y también aquí la tenemos. Los senadores saben cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a la Constitución, y como he dicho, estoy esperando que el presidente defienda esta acusación, y hasta ahora no hemos escuchado nada, excepto que él lo haya llamado cacería de brujas, y continúe, niega toda responsabilidad, y continúe presentando esta oposición de que él no hizo nada malo. Bueno, la historia es que los demócratas van por todo, ¿no? Vean el nivel de comportamiento del vocabulario que practica la costa este política de Estados Unidos, especialmente en las inmediaciones de la Casa Blanca. El que estamos escuchando es Hail to the Chief, que es la marcha presidencial, y el titular muestra la experiencia de Donald Trump en el juicilio que le sigue. El presidente está aquí dando la cara y está congestionado, aparentemente, ¿no? Pero ahora tienen una buena, ¿eh? Parece que están tratando de acusar al hijo de perra, lo dijo Maduro, ¿no? ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer esto? Y ahí vienen las risas de los que le apoyan. Algunos buenos, algunos no tan buenos. Pero tienes una buena buena ahora, incluso si están intentando impiar al hijo de una mierda, ¿no? Normalmente no hacemos esto, pero lo estoy haciendo para este equipo y cualquiera le gustaría venir conmigo a la oficina Oval. Tomaremos fotos en el Oval, en un lugar especial, algunos aplausos ahí. Y en lugar como la oficina Oval, ustedes saben, tienen todo el mundo, sus grandes oficinas, una foto así, y todo el mundo dice que es un lugar como este, que es válido aprovechar la oportunidad, ¿no? Bueno, fotos detrás del escritorio resuelto, de allí muchos presidentes y muchos buenos amigos que han quedado ahí para la historia. Y miren la otra perla que rodea la costa este y la Casa Blanca. Uno de los abogados, Alan Dersovich, que se sumó al equipo jurídico que defenderá a Donald Trump en las acusaciones de poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos y de bloquear los esfuerzos del Congreso para investigar esas acciones. Este abogado está señalado por la ciudadanía, la ciudadana Virginia Jufre, una de las víctimas del suicidado pedófilo Jeffrey Epstein, quien fue encontrado extrañamente suicidado en su celda, en la que se supone que el inexpugnable centro correccional metropolitano en Nueva York, conocido por ser la Guantánamo de Nueva York, resulta que este abogado también defendió al conocido jugador y actor O.J. Simpson en el juicio para presuntamente matar a su esposa. Esto es un justo igual caso de Donald Trump, respetando la ciudadanía Jane Carroll. Donald Trump no solo era muy cercano al pedófilo, sino que ha sido señalado directamente por abusador sexual en la última, el pasado junio de 2019. Lenguaje muy duro aquí, lo evitamos para los que saben inglés no ofender sus oídos. Y en Nueva York, los periodistas dicen en cámara, ¿usted firma que nunca tuvo relaciones con Virginia Jufre? Nunca la conocí, nunca la vi, nunca la conocí, nunca la escuché, nada de ella. Es una historia realmente inventada. Bueno, varios de Berzovich y sus abogados. Alan Berzovich, abogado y antiguo profesor de Derecho en Harvard, caminando y saliéndose de la Inquisición de los periodistas. Y además, el abogado general de la Florida, Pam Bondi. Bueno, aquí tenemos el funcionario Bondi en el presidente Donald Trump durante una reunión con funcionarios locales y estatales sobre cómo mejorar la seguridad escolar en la Casa Blanca. El abogado general entonces de Florida, Pam Bondi, escuchando a varios jefes en las sesiones, y el abogado general Jeff hablar sobre la Asociación Nacional de Abogados en la reunión de invierno y todos corriendo la ruga, porque nada concreto aquí. En todo caso, se habla de la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, y además, el Consejo de la Casa Blanca, Pat Cipollone, caminando y hablando con los reporteros. Tenemos aquí una reunión de alto nivel, donde lo que está citado en el fondo es qué van a hacer con la grave situación por la que está pasando el presidente. El tema fundamental que flota en el ambiente es el impeachment al presidente y no hay otro tema que se lleve por delante la autoridad de todos. El presidente Donald Trump está aportando poder de fuego legal, de alto perfil, para ayudarlos a defenderlo en el juicio político del Senado que le espera, con la incorporación el viernes del ex abogado independiente Ken Stark, quien allanó el camino para el juicio político contra el presidente demócrata Bill Clinton en 1998, y otro abogado, Alan Dershowitz, señalado en el presunto acoso sexual. El equipo que defiende al presidente republicano Trump estará dirigido por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y el abogado privado de Trump, Jane Sekulov, que es parte del equipo legal de Trump y es una fuente especial. La asesora de Trump, Pam Bondi, y el ex asesor independiente Robert Ray también estarán en el equipo, según la fuente que está familiarizada con la composición del mismo. El juicio se instaló formalmente el jueves, aunque sus acusaciones comenzarán el martes 21 en las actuaciones con la declaración de la apertura. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, votó para destituir a Trump por dos cargos derivados de sus tratos con Ucrania, abuso de poder, obstrucción de la labor del Congreso el 18 de diciembre. Y el juicio en el Senado, liderado por los demócratas, sin duda traerá problemas. Y en ese sentido, los republicanos determinarán si Trump es destituido de su cargo, porque también tienen derecho a votar y tendrán que hacerlo. Esta es una responsabilidad histórica a la que tienen que hacer frente. En este sentido, definitivamente, dice, ¿me acuerdan de Mónica Levinsky? Definitivamente, ahí vino algo que lo voy a traducir porque está fuerte. Me estás tomando el pelo, decía un día. Pero la expresión que usó era más dura. Levinsky y abogados entrando a la corte, esto fue en 1998, en el mes de agosto, este es el antecedente que está flotando en el ambiente, Mónica Levinsky. Ubicación no identificada, archivo de Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, abrazando a Mónica Levinsky durante una función oficial. Luego vienen archivos de los elementos en Washington. Clinton dice al público estadounidense que no tuvo relaciones sexuales con Mónica Levinsky y que todas estas alegaciones son falsas. Lo negó hasta el último momento. Y el New York Times reseñó en junio pasado la acusación de la dama columnista Jane Carver contra Trump de abuso sexual y Trump, en forma patana y machista, despreció la información y dijo esto no tiene nada que ver, Trump rechaza nuevas acusaciones de abuso sexual con un viejo insulto. Ella no es de mi tipo. Machismo grosero. Peter Baker y Neil Bigger dicen créanme, ella no sería primera opción porque les puedo decir, dijo Trump a los simpatizantes del evento de campaña, que ella no es la mujer que me incitaría, no es de mi tipo. Féjense, se acorrala todavía con el machismo y denigrando del sexo opuesto. No saben, esa no sería mi primera opción porque una de ellas le acosó de que sentados en un avión le metió la mano debajo de la falda y esto despertó ahora. No saben, esa no sería mi primera opción. Mientras que la multitud reía, decía vean su perfil en Facebook y lo entenderán. Historia, el presidente Trump está aportando al poder de fuego legal un alto perfil para ayudarlo a defenderlo en el juicio político del Senado con la incorporación el viernes del ex abogado independiente Ken Stark. Complementando esto, vean opiniones de cómo se maneja el tema de Irán y la guerra, por ejemplo. ¿Por qué el Congreso y la prensa corporativa no han revelado el hecho de que el asesinato del general iraní Soleimani fue una violación explícita de la ley estadounidense y por lo tanto un delito impecable, al igual que el uso no autorizado de las tropas estadounidenses para ocupar Siria? Media Benjamin, dice, de Bernie Sanders, dijo que el debate de Irak y Vietnam se basaron en mentiras y ahora Trump quiere llevarnos a la guerra por más mentiras, como si no hubiéramos aprendido nada de lo que pasó en Vietnam. Bueno, Kobushar, precandidata demócrata, un doble discurso, dicen los enemigos, ella critica a Trump por escalar hacia la guerra con Irán y luego legitima la base de sus acciones llamando a Irán un régimen terrorista. Bueno, el que sabe de esto, who knows, es la respuesta de Max Blumenthal. Kobushar es Hillary 2.0, una versión ligeramente atenuada y original, pero aún menos personalidad. Sí pueden creer eso. Y Bernie Sanders dijo, no deberíamos otorgar exenciones impositivas a los multimillonarios y decirles a las mamás y a los papás en este país que no podemos pagar el cuidado universal de los niños. Bueno, todos los temas han salido ahí. Max Blumenthal, es divertido caer lentamente encima de Bernie Sanders, que CNN es un enemigo real de la gente y ver caer lentamente precisamente a Bernie Sanders encima de CNN. Bernie Sanders dice, Medicare para todos acaba con todas las primas. Medicare para todos acaba con todos los deducibles. Y Medicare para todos acaba con todos los copagos. Y brinda atención de alta calidad a todas las personas, no solo a quienes puedan pagarla. Y eso continúa el video. Cambiar el Medicare es toda una negociación. Escuchemos. Bueno, el Medicare sigue siendo un tema de campaña, ¿no? y trae dolientes. Bueno, frente a esto, la gran, versátil youtuber Rosalía Sanz, quien acaba, abarca temas disímiles, realizó este estudio sobre la pedofilia del suicidado estadounidense Jeffrey Epstein, quien iba a salpicar a todo lo establishment político, financiero y farandulero de Estados Unidos, desde el gobierno hasta la farándula. Por algo se suicidó el hombre, ¿no? Sabía por dónde venían los tiros. Y es el gran, versátil youtuber Rosalía Sanz la que destapó este negociado. Hola, amigos. El día 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein, un multimillonario norteamericano de origen judío y con enorme influencia política y social, apareció muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, conocido como La Guantánamo de Nueva York. Esto sucedió mientras esperaba el juicio que le implicaba en una red de prostitución y de tráfico de menores. Epstein era propietario, entre otras cosas, de un rancho en Nuevo México llamado Zorro, de una isla llamada Little St. James en las Islas Vírgenes, de una casa en Palm Beach, Florida, y de un avión al que la prensa llamaba Lolita Express y en donde viajaron tanto Bill Clinton como el actor Kevin Spacey o el cómico Chris Tucker, entre otros. En este avión muchas menores fueron trasladadas de un estado a otro y esto a cambio de la promesa de financiarles la universidad o de impulsar sus carreras. Así en Palm Beach se corrió la voz entre las adolescentes del Instituto del Condado Royal Palm Beach de que por ir a la prestigiosa y exclusiva mansión de Epstein darle un masaje podían ganar hasta 300 dólares. Pero claro, no solo era un masaje. Virginia Robert, una de las adolescentes que denunció al magnate, dijo que cuando tenía 16 años comenzó a trabajar en el vestuario de un spa en Palm Beach donde conoció a Ghislaine Maxwell quien en realidad era la madame la que se encargaba de conseguir y de controlar a las menores. Pero cuando Virginia le estaba dando el masaje a Epstein tanto él como Ghislaine abusaron de ella y al día siguiente le pidieron que tuviera relaciones con otras personas políticos y famosos entre los que se encontraba el príncipe Andrés de Inglaterra. Según declaró la joven ella me dioló y también abusaba de otras niñas a diario. Otra denunciante dijo que una mujer que se paraba todos los días frente a su escuela en Nueva York le había convencido para que se dejara ayudar por Epstein quien podría encontrarle un trabajo en la industria del entretenimiento. Muchas de estas menores eran llevadas a la isla Little St. James al este de Puerto Rico por lo que esta isla fue bautizada como la isla del pedófilo o la isla de las orgías. En tiempo récord en ese lugar se levantó una mansión varias cabañas un extraño cuarto con domo dorado un edificio de color blanco un centro comercial un salón de belleza y un helipuerto convirtiendo la isla en el centro de operaciones de una red de tráfico de menores. Por este motivo los empleados debían firmar un acuerdo de confidencialidad para nunca revelar cuanto allí sucedía. Entre las adolescentes que eran llevadas a esa isla se encontraban modelos de victorias secret las cuales eran transportadas a bordo del ferry llamado Ferry Lady Ghislaine nombrado así en honor a la persona encargada de reclutar a las menores. Porque el cliente principal de Epstein era el magnate de victorias secret Les Wexner La mayoría de las modelos llegaban a la isla a través de engaños y no podían salir de ella hasta haber cumplido con los deseos del multimillonario. Una modelo italiana que estuvo a punto de terminar en su red de tráfico sexual en el año 2004 contó que cuando llegó a Nueva York con el sueño de desfilar para victorias cicladas su agente le dijo que Epstein era una de las personas más importantes en el campo de la moda. El hecho es que en el año 2004 la policía de Palm Beach ya había recopilado innumerables pruebas irrefutables contra él alrededor de 80 testimonios de menores de las que Epstein había abusado desde hacía años. Se trataba sobre todo de menores procedentes de hogares pobres o de familias desestructuradas cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 16 años. En el año 2005 lo volvieron a investigar después de que un padre le denunciara por acosar a su hija de 14 años. La táctica que utilizó Epstein para mantenerse por encima de la ley fue contratar a los mejores abogados de Washington los cuales poseían el mayor número de contactos políticos. Este era el caso del republicano Kenneth Starr o de Jay Lefkowitz consejero de política de George W. Bush. En el año 2007 el fiscal de Miami Alexander Acosta quien fue secretario de trabajo de la administración de Donald Trump tuvo que dimitir por llegar a un acuerdo con el abogado de Epstein Jay Lefkowitz porque el magnate estaba preocupado ya que podía pasar el resto de su vida en la cárcel así que con este acuerdo consiguió que se abandonaran los cargos más graves que había contra él. Y en el año 2008 un tribunal del estado de Florida lo condenó por incitar a las menores a la prostitución y esto tras un proceso en el que 36 adolescentes acosadas por él fueron identificadas pero su inmensa fortuna y poderosas amistades le libraron de las penas de cárcel más graves logrando eludir los cargos federales de tráfico sexual debido al acuerdo con la fiscalía un acuerdo en el que Epstein aceptó ser condenado a 13 meses de cárcel y a ser inscrito en el registro federal de delincuentes sexuales. Y en diciembre de 2018 volvió a librarse de la cárcel mientras seguía rodeado de su red de colaboradores que satisfacían sus necesidades de depredador sexual. Así mientras que su mayordomo pagaba a las adolescentes su secretaria le concertaba las citas y su abogado lo sacaba de innumerables problemas. Pero el día 6 de julio de 2019 cuando Epstein regresaba de un viaje a París fue arrestado en el aeropuerto de Nueva Jersey y enviado a la prisión federal de Nueva York. Acostumbrado a moldear su entorno a golpe de talonario pagó a varios abogados para que le fuera admitido positar una fianza de más de 500 millones de dólares a cambio de ser trasladado a su mansión de Manhattan y esto mientras se encontraba a la espera del juicio. Allí sería sometido a una vigilancia constante que costearía él mismo. Pero el día 18 de julio el juez denegó la solicitud por riesgo de incidencia y de fuga debido a su elevado patrimonio. Pocos días después los guardias de la prisión lo encontraron tendido en el suelo medio inconsciente en posición fetal y con marcas en el cuello. Aunque se habló de suicidio no se descartó la posibilidad de que hubiera sido atacado por otro recluso por lo que su compañero de celda Nicolás Tartaglioni un ex agente de policía acusado de asesinato y de tráfico de cocaína fue interrogado. Aunque las lesiones que tenía no revestían sin embargo se decidió aplicarle el protocolo de prevención de suicidios por lo que permaneció seis días bajo un severo régimen de vigilancia en una celda especial. Después y a petición de sus abogados que alegaron que sus lesiones en el cuello habían sido causadas por Tartaglioni fue trasladado de vuelta donde pasó sus últimos doce días de vida con una supervisión reforzada que incluía revisiones cada media hora y la presencia de un compañero de celda. Epstein estuvo bajo vigilancia por suicidio hasta el día 29 de julio cuando fue trasladado a una unidad de vivienda con otro recluso. Entonces la cárcel informó al departamento de justicia que Epstein tenía un compañero de celda y que un guardia miraba dentro de ella cada 30 minutos. El viernes día 9 de agosto sus abogados le contaron que acababan de hacerse públicos nuevos documentos judiciales que daban detalles escabrosos sobre sus acusaciones. Ese mismo día su compañero de celda se fue y no tuvo reemplazo por lo que el magnate se quedó solo. El protocolo de seguridad no solo se rompió por esto sino porque durante esa noche no fue visitado cada 30 minutos tal y como establecían las normas. Casualmente los dos guardias que estaban destinados a visitarlo se quedaron dormidos y durante tres horas no aparecieron por su celda y para encubrir el error falsificaron los informes. Al día siguiente a las 6 y media de la mañana del sábado 10 de agosto Epstein fue encontrado con una sábana atada al cuello y colgado de la litera. La autopsia declaró que se había suicidado pero aunque tenía roto el hueso y oides la fractura de este hueso no solo indica muerte por ahorcamiento sino que también es compatible con el estrangulamiento. El fiscal general de Estados Unidos William Barr ordenó una investigación después de asegurar en una conferencia policial que estaba horrorizado por la muerte de Epstein en una unidad de alojamiento especial y cuando se encontraba bajo custodia federal. Aseguró que se habían encontrado serias irregularidades las cuales exigían una exhaustiva investigación. Su repentina muerte en extrañas circunstancias ha dado pie a que se sospeche de los poderosos personajes con los que el magnate se relacionaba porque solía donar millonarias sumas de dinero a prestigiosas universidades y a organizaciones como la fundación Clinton. Poco después de que se diera la noticia de su fallecimiento Donald Trump retuiteó un mensaje que señalaba que Bill Clinton se hallaba involucrado en su muerte. Pero resulta que cuando Donald Trump aún no era presidente dijo lo siguiente conozco a Jeff desde hace 15 años es un tipo estupendo y es muy divertido estar con él se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí y muchas de ellas están entre las más jóvenes. Sin embargo cuando se destapó el escándalo Donald Trump negó tener relaciones cercanas con él. El hecho es que Epstein fue asesinado la misma noche en que la justicia levantó el secreto de sumario sobre una serie de documentos y de acusaciones que ofrecían detalles sobre su conexión con la élite política económica científica y académica de Estados Unidos y Europa. En una libreta negra en donde el magnate consignó años de operaciones aparecen no sólo los nombres de las mujeres sino los de los poderosos que usaron su avión así como la cantidad de dinero pagado a las menores por los servicios prestados. En esta libreta figuran personas como Donald Trump Bill Clinton Larry Summers exsecretario del Tesoro de Estados Unidos la modelo de género neutro Naomi Campbell Kevin Spacey o el exjefe de Estado de Colombia Andrés Pastrana. El registro señala también que Bill Clinton subió a bordo de Lolita Express en 26 ocasiones. En esa misma documentación aparece España como uno de los países en los que Lolita Express hacía constantes escalas tanto cuando se dirigía hacia otros destinos europeos como cuando se dirigía hacia Marruecos. Así figuran lugares como Ibiza, Palma de Mallorca, Granada, Bilbao o incluso Morón de la Frontera que forma parte de la base de Estados Unidos en España y que se supone que tiene un uso exclusivamente militar. Ya para concluir voy a mencionar el proyecto secreto que llevaba a cabo Epstein en su rancho de Nuevo México contando con la ayuda de prestigiosos científicos. En el laboratorio genético que poseía en su rancho fueron inseminadas decenas de mujeres y esto se hizo con el objetivo de crear una raza superior que contaba con el ADN tanto de Epstein como de otros famosos científicos algunos de los cuales eran premios noveles. Entre ellos se encontraban Stephen Gould paleontólogo, geólogo y biólogo evolutivo, el neurólogo Oliver Wolf Sachs, el biólogo y profesor de genética de la Universidad de Harvard George Church, el físico premio Nobel Murray Hellman o el científico y profesor de la Universidad de Harvard Stephen Pinker. Todos ellos acudían de forma regular a su mansión de Manhattan donde se organizaban fiestas salvajes. En conclusión esta es la élite que nos gobierna. Una élite compuesta por pederastas, maltratadores, asesinos y prevaricadores. Y si algo positivo podemos sacar de esto es que aunque intenten ocultarlo han quedado al descubierto. Hasta mi próximo vídeo. Estados Unidos ha enviado decenas de camiones con equipo militar y logístico a las áreas ricas en petróleo que ha ocupado en Siria y esta es una cortesía de la cadena hermana Hispan TV que ha hecho un gran esfuerzo periodístico. Son más de 70 camiones a zonas petroleras de Siria. En viernes 17 de enero 2020 la agencia oficial siria de noticias SANA citando a fuentes civiles de la ciudad de Juan Mishli al noreste informó el jueves dicho despliegue de estadounidense en las provincias de Deir Ezzor al este y Hazaka al noreste. Un convoy estadounidense de 75 camiones dice textualmente ingresó esta tarde ilegalmente desde el cruce de Semalca con la región norte de Irak y se dirigió a los pozos de petróleo de Al-Hazaka y de Deir Ezzor con los vehículos blindados militares municiones y asistencia logística en sus puntos de ocupación precisó en detalle. Estadounidenses han enviado ilegalmente cientos de camiones el medio ha denunciado que la fuerza estadounidense han enviado ilegalmente cientos de camiones al Azaka a través de los cruces para proporcionar apoyo militar técnico y logístico a sus puntos de ocupación y a los grupos y organizaciones que los apoyan una acción que era considerada como una abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Algunos titulares relacionados con esta nota son tropas sirias impiden la entrada de Estados Unidos en una zona petrolera Siria denuncia robo a mano armada de su petróleo por parte de Estados Unidos lo dice Hispan TV El gobierno de Damasco condena ante la Organización de las Naciones Unidas que Estados Unidos realiza robo a mano armada del petróleo de Siria A finales de octubre Washington revocó una decisión anterior de retirar todas sus tropas del noreste de Siria anunciando el despliegue de unos 500 soldados en el este de Siria a su pretexto de proteger los pozos de petróleo luego el secretario del departamento de defensa de Estados Unidos es decir el pentágono Mark Speer advirtió que Washington utilizaría la fuerza abrumadora entre comillas contra cualquiera que intente desafiar a los militares estadounidenses en esta tarea incluida las tropas rusas o el propio gobierno sirio el propio presidente de Estados Unidos Donald Trump dio varias versiones del papel de sus fuerzas en Siria el 25 de octubre dijo hemos asegurado el petróleo por lo que en la zona petrolera quedarán unos pocos hombres tres días después fue más allá y dijo que el petróleo era de Washington Trump declara que pretende saquear el crudo de Siria y Siria no ha autorizado la presencia militar estadounidense en su territorio denuncia que Estados Unidos está saqueando su petróleo al respecto Rusia ha revelado mediante imágenes satelitales la implicación de Estados Unidos en el contrabando del oro negro en el país del Levante Siria sufre desde 2011 un conflicto armado que propició la información y la formación de grupos terroristas y bandas armadas patrocinadas y Siria y Rusia instan a Estados Unidos a retirar sus fuerzas de la región la nota del jueves 16 de enero dice Siria y Rusia condenan los ataques de Estados Unidos y exigen la retirada de todas las fuerzas militares estadounidenses del oeste de Asia la retirada de las unidades militares de Estados Unidos contribuirá indudablemente a reducir las tensiones en la región han enfatizado los comités de coordinación rusos y sirios para el retorno de los desplazados sirios en un comunicado emitido este jueves los dos países los dos países han exigido a Washington que detengan sus prácticas que tienen como objetivo desestabilizar la situación en el oeste de Asia y comprometerse completamente con los principios a respetar como la soberanía de las naciones la nota ha renovado la condena de las prácticas de escalada por parte de Estados Unidos y los ataques lanzados por sus fuerzas en la región así como sus continuos intentos de provocar más tensión en Siria para justificar su presencia y legitimar y continuar saqueando los recursos naturales para el periodo más largo posible esencialmente petróleo y todo lo demás además los comités de coordinación sirios y rusos han exhortado a Washington a comprometerse nada menos que con los principios de la organización de las Naciones Unidas algo elemental el texto ha advertido también de las terribles consecuencias de las medidas estadounidenses en Siria con respecto al deterioro de la situación también de Hispán TV ojo esto es del sábado 21 de diciembre un video publicado por Sputnik tropas sirias impiden la entrada de Estados Unidos en una zona petrolera por segunda vez en menos de un mes el ejército de Siria bloquea la entrada de otro convoy militar de Estados Unidos en una región petrolera en el noreste del país árabe en un video publicado este viernes por la agencia rusa de noticias Sputnik se ve el momento en que un vehículo militar del ejército sirio impide el avance de toda una columna de tanques blindados estadounidenses que intentaban infiltrarse en una región muy rica en recursos petroleros cerca de la ciudad de Al-Kamishli cita en la provincia nororiental de Al-Hazaka y esto es un video ilustrativo veamos este video las tropas sirias impiden la entrada de Estados Unidos en la zona petrolera esto ya genera un comentario bastante generalizado en los medios internacionales y Arabia Saudita esta es una información que acaba de llegar cambio por la anterior paga 500 millones de dólares por presencia de fuerzas de Estados Unidos queda confirmado lo que ya habíamos dicho vean la imagen el equipamiento militar estadounidense llegando por vía aérea Arabia Saudita y esta nota publicada hoy viernes 17 de enero de 2020 Arabia Saudita ha pagado alrededor se confirma de 500 millones de dólares para comenzar a cubrir el costo de las tropas estadounidenses desplegadas en el reino árabe piden protección estadounidense la manda y ellos la pagan en declaraciones hechas el jueves a la cadena local CNN el portavoz del departamento de defensa es decir el pentágono de Estados Unidos la vocera Rebecca Rebarich señaló que el pago de 500 millones fue efectuado en diciembre del año pasado es decir que la maniobra venía largamente calculada al respecto el propio presidente Donald Trump anunció la semana pasada en una entrevista con Fox News que el reino petrolero comillas ya había depositado mil millones de dólares en el banco cierre de comillas esto suena a culebrón en la actualidad Washington tiene estacionados unos 300 no 3000 uniformados en Arabia Saudita y ha instalado baterías de misiles de defensa aérea y hace contribuciones para que compensen el costo de estos despliegues y le pagan los sauditas le pagan la protección ellos pasan su factura esta no es la primera vez que el régimen de los Al Saud contribuye a cubrir los costos militares de Estados Unidos Riyadh Kuwait y otros estados del Golfo Pérsico pagaron oigan bien 36 mil millones de dólares para cubrir los costos de la llamada operación tormenta del desierto para destruir un país que funcionaba como un reloj suizo y era independiente contra Irak nada menos durante los años 1990 y 1991 los fondos saudíes están destinados a los costos generales de la presencia militar de Estados Unidos que incluye las operaciones incluso de los aviones de combate y baterías de defensa antimisiles para proteger las instalaciones petroleras la acumulación militar se produjo a pesar de que Trump el energúmeno de la Casa Blanca afirma repetidamente que quiere reducir el compromiso militar de Estados Unidos en el oeste de Asia mientras tanto las autoridades iraníes siempre han denunciado la presencia militar de Estados Unidos el articulista Pablo Joffre en Hispan TV hace un recuento de los lazos de Sebastián Piñera el presidente de Chile con empresarios y empresas especialmente sionistas con motivo del desastre social neoliberal que sufre la hermana república de Chile omitida la primera parte de este artículo que fue censurada leamos esta última parte otros dicen que no que no fue censurada sino que es una selección dicho esto en lo específico Alto Data Analytics es una empresa española vinculada a empresas de dueños sionistas como es el caso de Summer Reston dueño de Viacom y sus empresas asociadas que suelen extender sus tentáculos cuando pueden a toda Latinoamérica como también Vodafone empresa denunciada por Edward Snowden a través de Wikileaks de colaborar con agencias de inteligencia occidentales dando acceso a llamadas telefónicas correos electrónicos y entradas a páginas de Facebook los ex empleos del español Alejandro Romero y sus vínculos con el sionismo chileno sirvieron para que su contrato con Rodrigo Hinspetl fuera crucial un Rodrigo Hinspetl declarado sionista del cual se afirma realizó el servicio militar en Chile como correspondía no lo hizo en Chile sino que lo hizo en los territorios ocupados palestinos al servicio ¿de quién? del ejército ocupante israelí pese a ser chileno cercano al American Jewish Committee el comité judío estadounidense poderoso grupo de influencia de Estados Unidos y América Latina se considera un hombre ancla en materia de vincular a empresas israelíes en Chile con materias tan diversas como seguridad tecnología militar venta de armamentos como también en temas acuíferos Hinspetl junto al ex ministro de defensa Andrés Alamand generaron una estrecha alianza con empresas de armas israelíes que han sido implicadas en el llamado caso de las facturas duplicadas que implican el desfalco al Estado chileno de una cifra 250 millones de dólares que podrían verse incrementadas al calor de la investigación que se está llevando a cabo y que ha mostrado la enorme corrupción al interior del ejército chileno facturas duplicadas en la contabilidad del ejército asociados a operaciones de venta de armas y sistemas bélicos realizadas a través de la maestranza castrense Famae y empresas extranjeras como la israelí Rafael Advanced Defense System y Elbit System las empresas israelíes relacionadas a Big Data son numerosas incluso contando con ex altos militares en su plana ejecutiva como es el caso del ex comandante en jefe del ejército ocupante israelí y ex candidato a primer ministro Benny Gantz quien preside la firma Big Data Fifth Dimension destinada a prevenir ataques terroristas por lo señalado no resultaría extraño que Hinspert nuevamente vinculado a un escándalo político de proporciones que relaciona a grupos económicos como el de Andrónico Luxik con el gobierno de Sebastián Piñera y las empresas nacionales con israelíes con todo el daño que ello implica para una democracia representativa escuálida desprestigiada que se tambalea nada puede salir cuando la dedicada labor de inteligencia de un país vincula al gobierno con aquellos que detentan las más grandes fortunas y a personajes vinculados a los visionistas Big Data consta de datos que son tan grandes o complejos que no pueden manejarse con los métodos tradicionales de procesamiento en general también se conoce al Big Data por sus tres V corta volumen variedad velocidad el volumen se refiere a su gran tamaño la variedad a la amplia cantidad de formatos no estándar y la velocidad a la necesidad de procesarlos con rapidez y eficiencia bueno esto es una pálida pálida lectura de resumen de todo lo que se está destapando ahora y lo que está ocurriendo en la patria grande latinoamericana con la gente que se baja los pantalones por el interés económico y otros factores que no viene al caso seguir enumerando ahora bueno donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor aquí finaliza este dosier programa decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental y agradecemos la producción de la doctora Alida Sadojamanero en esta investigación estupenda que acabamos de detallar para ustedes y que no la van a oír en ningún otro medio y les habló a nombre del equipo Walter Martínez es su productor y conductor estudio 3 de Venezolana de Televisión cerrado dosier disponga usted de las cámaras señor director de la ciudad